Bienvenidas de vuelta, ya regresamos y más seguros que nunca. En Bané, lo más importante para nosotros es nuestro servicio y tu comodidad. A partir de este 15 de junio, reabrimos nuestras sucursales con las medidas de prevención para cuidar de ti y de todos nosotros. Todo nuestro personal tomará las medidas de higiene para tu mayor seguridad y confianza. Te esperamos pronto para brindarte nuestros servicios con la mayor atención e higiene. Todo el equipo de Banéin está listo. ¿Y tú? ¿Ya lo estás? Todo el equipo de Banéin está listo.